Yo la verdad les voy a ser sincero, yo no, 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 no sufrí yo bullying en la primaria. Yo no sufrí bullying en la primaria, yo no les voy a venir a contar que, ay sí, que me decían, ay que esto, no, no, no. En la primaria yo tuve una infancia súper bonita y a mí me daba miedo, me daba miedo y yo recuerdo que les decía, yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy. Y tuve que frustrar todo, todo, todo esto, lo tuve que como que, como que reprimirme. Sí, mi adolescencia en la secundaria, este, no siendo yo la verdad, no siendo yo, siendo un hombre, entre comillas, llega a tener novias. Llega momentos donde los compañeros de clase me empezaban a decir que yo era así, jamay conchis, o así cosas así agresivas, ¿no? Que me empezaban a decir, es que tú, tú eres así, tú eres, tú eres niño así, tú eres niño que se le cae la manita, ¿no? Como que te gusta mucho traer como que la char, andar sin charola y así cosas, ¿no? Llega un momento donde se salieron las cosas de control, comadre, se salieron las cosas de control y yo tuve que decirle a mi mamá, este, que yo era gay. Le dije un día, 10 de mayo, día de las madres. Chau, chau, chau. Pues mi nombre es Jorge Ulises Torres Hernández, nací el 4 de agosto de 1990, desde que yo tengo uso de razón, desde que recuerdo amigos, yo tuve una infancia muy padre, dejen que me les platique, mi infancia fue muy hermosa, yo a la edad de 4 o 5 años que yo iba en un kinder, a mí me encantaba, me fascinaba ir al kinder, la neta, yo nada más añoraba que fuera el día siguiente o que fuera el día de entre semana de lunes a viernes para poder ir al kinder a la preescolar, a mí mi mamá me llevaba, iba con mi otro hermano, el que se sigue de mí, que se llama Oscar, a mí siempre, siempre, siempre fui como que a mí en mi persona, en esa edad, a mí siempre me encantó participar, siempre era muy participativo en clase, siempre me gustaba, siempre como que estar bien a listo, a poniendo atención en todo, recuerdo que cuando mi mamá iba por nosotros al kinder, a mí me encantaba y me fascinaba que me compraba una hoja de jicama con limón y chile que vendía Don Huicho, así se llamaba el señor que ya murió la verdad, Don Huicho, y era muy padre, ¿saben? era muy padre, yo en la casa de mi abuela, ahí en el cuecillo, de hecho, este, donde es la, donde está el convento de las madres del que me escapé, ¿a qué no? Bueno, no me escapé de ese, ¿verdad? Sí quería entrar ahí, pero pues no pude entrar, la neta, no pude entrar porque pues querían niñas y pues yo en ese tiempo pues andaba toda confundida. Este, después de todo eso, este, yo tuve una infancia muy padre, ¿saben? Este, yo tuve puros hermanos, tuve, pues tengo puros hermanos más bien, tengo puros hermanos, somos seis en total, toda mi familia, mi padre, mi madre y cinco hermanos más. Y, este, a mí me, siempre tuve una infancia como todo, ¿no? Como todo, este, mi abuelo, yo lo he platicado, este, mi abuelo siempre en paz descanse era de las personas que le gustaba mucho juntar chacharitas, le gustaba mucho, este, juntar cosas en la calle para poderlas reciclar y poder hacer cosas ahí en la casa de mi abuela. Y a mí me encantaba, me encantaba, este, que en cuanto estaba en el patio de afuera de la calle, yo ahí hacía mis casitas, yo hacía mis casitas ahí, este, agarraba alfombras, este, le ponía de todo lo que encontrara ahí, de todos los, de todos los tiliches que encontraba ahí que mi abuelito que en paz descanse, ahí los, ahí los, los recolectaba para, para venderlos al fierro viejo, para, este, para poder, este, vender lata, tu aluminio y todo ese tipo de escándalo, ¿no? Este, y me encantaba mucho, eh, el juntarme yo sola, bueno, yo en esa, en esa, en esa etapa yo siempre anduve solo, bueno, cuando era niño, ¿verdad? Pues así, cuando me hablo, me expreso de cuando era niño, este, estuve solo, a mí siempre me gustó jugar solo, siempre como que me, 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 me abría de, de mis hermanos porque pues ellos jugaban con monitos, jugaban con carritos, con tambores y a mí siempre me llamó mucho la atención jugar a cosas de niñas, siempre me llamó mucho la atención. A esa edad a mí me encantaba, este, jugar a las muñecas, me gustaba mucho como que agarrarlo de mujer y de las pinturas de mi mamá, este, pintarme las uñas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y como que yo misma me fui alejando de mis hermanos porque ellos tenían como que otro, otro tipo de actividad en jugar de fútbol, el estar jugando, como les vuelvo a repetir, el estar jugando con los tambores y todo ese tipo de cosas, ¿no? Llega un momento donde a pesar de todo, la verdad, la verdad, la verdad, a pesar de todo yo sí tuve una infancia muy bonita, tuve una infancia muy bonita, la neta, este, a mí me agradaba, me agradaba mucho el poder estar ahí en la casa de mis abuelos, este, que se ha enojar mucho a mi abuela porque yo sí era muy perrita con mi abuelita, bueno, perrita en ese tiempo, porque no le gustaba que le agarráramos las plantitas, mi abuelita siempre ha tenido plantitas, siempre ha sido mucho, este, gracias a Dios todavía vive, este, se llama el defonso a mi abuelita y siempre a ella no le gustaba que le agarráramos sus plantitas y a mí me encantaban las plantitas, estar ahí, este, agarrándole las hojitas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Súper padre, súper padre, la neta, mi abuelo también llega a momentos donde, donde mi abuelo, siempre que llegaba yo de la, de, de, salí de la, de la, del kinder y entré a la primaria, entré a la primaria, yo bien emocionadísimo, bien emocionadísimo porque ya iba a entrar a la primaria, este, inclusive los primeros días de clases, este, pues yo no podía dormir, de verdad, no podía dormir, este, un día antes yo estaba bien emocionado con mi mamá, este, ay, oye mamá, ya, lo que, prepara los zapatos, volea tus zapatos, tu, tu uniforme, dóblalo para que te vayas a la escuela, en ese tiempo mi mamá nos daba unas loncheritas así de plástico, nos ponía jícama, nos ponía una torta, de lo que fuera, bien ricas, de frijolitos con chile seco, de frijolitos con queso, la verdad, súper riquísimas, o de jamón o de puro aguacate, ay, que sí, la verdad, ya está medio hambre, pero bueno, en fin, ya me dio hambre, comadre, jajajaja, bueno, ya cuando yo entré a la primaria, no, 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 pues otro, otro, otra onda, otra onda, con aquella, con aquella ilusión, con aquella emoción de que ya iba a volver, ya iba a estar en la primaria, ya iba a aprender más cosas, no es porque yo me queda muy acá, pero yo en su momento sí fui muy inteligente, y sigo siéndolo más bien, pero sí en su momento, a mí sí me llamó, me llamó mucho la atención a esa edad, el querer estudiar, el querer aprender, llegaba un momento donde, bueno, entré súper entusiasmada a la escuela, a mí me encantaba salir de la primaria, este, y llegar a la casa de mis papás, obviamente, este, pues ya les estaba platicando que me encantaba mucho agarrarle el esmalte de uñas a mi mamá, ay, cómo me fascinaba el color rojo que mi mamá se ponía en sus manos, en sus uñitas, así padre, me encantaba pintarme las uñas de color rojo, e inclusive también me encantaba ponerme camisas en la cabeza pensando que era mi pelo, a mí desde chiquillo, desde chiquillo, a mí siempre me llamó mucho la atención, todo lo femenino, con referente al maquillaje, con referente a cómo mi mamá se maquillaba, agarrar, me acuerdo que le agarraba una polvera así grande, con la bien rico, que del yafra, bueno, ojalá y así, era una polvera que le encantaba a mí, cómo me encantaba agarrar esa polvera, porque olía rico, la olía, y mi mamá se atacaba bien harto, era una como color rosita, en esos ayeres, ya les estoy hablando de hace muchos años, comadres, pues ya ahorita ya tengo 30 años, y me encantaba a mí llegar y pintarme el esmalte con las uñas de color rojo, y cuando mi mamá me cachaba, pues mi mamá me regañaba, sí me regañaba, para qué les digo que no, sí me regañaba, pero nunca, nunca, en parte de mi mamá nunca recibí como que un trato como que distinto, como que dice, ¿por qué haces eso si eso es de niño? Eso no es de niña, perdón, eso es de niño, no, 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 se enojaba porque le agarraba sus cosas, la verdad, mi mamá se enojaba porque le agarraba sus cosas, no tanto porque yo me pintara las uñas, e inclusive, pues yo seguía, seguía, seguía agarrándoles, ya cuando ya como que estuve a punto de que mi mamá ya me llegaba a cachar, y como que ya me regañaba bien seguido y bien seguido, pero también me encantaba agarrarle sus zapatillas, cómo me encantaba agarrarle sus zapatillas, la verdad, ponérmelas, y cuando mi mamá se iba a trabajar, pues yo me daba vida, yo me daba vida, porque me ponía las zapatillas a todo lo que da y caminaba bien perra en el cuartito donde nos quedábamos, porque es un cuartito como de adobe, con una puerta bien bonita que es así como de madera que hizo mi abuelo, y me quedaba en ese cuartito y me encantaba ponerme las zapatillas de esas suecas, había unas que les dicen suecas, que es como de suela de hueso, que era de una tirita cafecita así muy perrísimas, que se me miraban mis deditos muy perra, y también me pintaba las uñas de los pies, me pintaba las uñas de los pies, eso sí, yo todo eso lo hacía cuando mi mamá se salía, mi hermano, el más grande que se sigue de mí, era el que nos quedábamos allá a cargo, pero aparte de todo eso, ya cuando me cachaba mi mamá no me regañaba, o no me decía que eso no estaba bien, simplemente me decía que no le agarrara sus cosas. Después de todo eso, miren, fíjense, yo les voy a platicar cómo empecé yo como que a empezar a descubrir que tenía el gusto, porque en esa edad era el gusto, era como que el gusto de que me gustaran los niños, de que me llamaban la atención los niños, no era todavía como que, ay, ya, yo ya bien definida, bien asigno, jamás. Llegaba un momento donde ya saben que en la primaria empiezas a ver que lo de ciencias naturales, el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino, y todo ese tipo de cosas, el empezar como que a buscar una identidad hacia mi género, como que yo me iba más a lo femenino, me iba más a lo femenino, ¿saben? Porque a mí siempre me gustó andar con niñas en la escuela, siempre me gustó tener amigas en la escuela, siempre me gustó como que jugar a lo de niñas, siempre me gustó jugar a lo de niñas. Yo tenía un amigo en la primaria con el que empecé a juntarme, empecé a juntarme con él, y de ahí empecé a descubrir que me llamaban la atención los niños, que era el gusto de que me gustó, era el gusto hacia los niños, no hacia las niñas. Desde ahí empecé yo a ver que yo tenía tendencias hacia ser gay, y nos sentábamos hasta atrás de los pupitres siempre, siempre, siempre en el transcurso de la clase, y nos preguntábamos yo y él que quién era, quién él estaba más guapo, que quién le gustaba, que quién esto, que quién esto otro, ¿no? Pero yo la verdad les voy a ser sincero, yo no, 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 no sufrí yo bullying en la primaria, yo no sufrí bullying en la primaria, yo no les voy a venir a contar que, ay, sí, que me decían, ay, que esto, no, no, no. En la primaria yo tuve una infancia súper bonita, este, mis abuelos nunca me decían que porque hablé me comportaba así, que porque yo, yo era así, la neta, no, 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 la verdad, no, ni mis tías, tengo unas tías súper buena onda conmigo, las hermanas de mi mamá, que siempre conmigo han sido súper lindas, mi abuelita también en paz descanse, que también era súper linda, eso sí, nos regañaban, ¿no? Nos regañaban porque a veces estábamos, este, a mí me cachaban muchas, varias veces me llegaban a cachar jugando con mis primas y, pues, me decían que yo tenía que jugar con los niños y no con las niñas, pero, pues, a mí, como siempre me valió madre, pues, en ese tiempo no había tanta maldad, chicos, era una inocente, una, una jugaba y, a mí se me hacía súper normal, súper, todo, todo lo que yo llegaba a hacer, aunque yo sabía que yo era niño, a mí se me hacía normal, no se me hacía como que fuera cosa del otro mundo, la neta, y llega el momento donde, este, termino la secundaria, la primaria, perdón, termino la, llega el momento donde termino la primaria y, pues, mi amigo, este, este, ya, terminamos de la primaria, ¿no? Salgo de la primaria, me toca entrar a la secundaria y es donde empezó mi martirio, la verdad, empezó mi martirio, este, yo iba con una decisión así como que de quererme destapar porque yo me encantaba, ya empezaba a jotear, ya empezaba a jotear con mi amigo al de la primaria, ya empezaba a decirle, ay, que este está guapo, que este está más guapo, que este no, que este no, y me acuerdo yo mucho, muy claramente que ahí por donde vivía mi abuela, donde yo vivía antes, ay, cómo me gustaba un señor, me gustaba un señor, ay, no, hermoso, hermoso, yo estaba bien chiquillo, tenía como 12 años, más o menos, y mi mamá me encantaba que me mandara las tortillas para ver ese señor que vivía ahí pasándola manzanillo, a ver si no se entera y me busca ahorita que ya estoy un poquito más grande. Entré a la secundaria, entré a la secundaria y sí, la verdad, sí empezó mi martirio hacia, hacia mi preferencia, yo ya sabía que me gustaban los niños, ya sabía yo que, 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 que me llamaban más la atención los niños, no había como una definición así, de decir, soy gay, soy gay, ¿no? Por la ignorancia, la ignorancia al quedarme callado, el no hablar con mi mamá, el no decirle, ¿sabes qué, mamá? O sea, me, me confundí, estoy confundido, me siento confundido, este, yo ya sabía que soy niño, ¿no? Y cómo me iban a gustar los niños, ya veía a mis compañeros con sus novias y todo ese tipo de, de cosas. Entré a la secundaria y, y me frustré mucho, me frustré mucho, la verdad, sí, sí, sí me frustré, me acomplejé mucho, este, empecé como que a, a, a querer aparentar lo que no era. Yo recuerdo un amigo, un amigo de mi hermano, este, que se llama Uriel, jotísimo, 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 el jotisísimo, este, y cuando yo lo vi, ay, no, 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 yo dije, no, no manches, yo también quiero ser igual así, quiero desatarme, pero fue más el miedo, ¿saben? Fue más el miedo, fue más el miedo a sufrir bullying, a sufrir, este, cualquier tipo de discriminación, que en ese tiempo, pues yo no sabía que era discriminación, ¿verdad? Total, llega, llega un momento donde, donde tuve que aparentar, y no importa, esa es una exclusiva para Chuladas MX, ¿no? Tuve que aparentar, y para todos los escándalos, tuve que aparentar que era niño, que me gustaban las niñas, tuve que vivir escondiendo realmente lo que yo era por el miedo, por la discriminación, y aún así, sí me echaba, sí, ahí sí sufrí bullying, yo sí puedo decirles que sí sufrí bullying, porque era, era momentos donde los compañeros de clase me empezaban a decir que yo era así, jamayconchis, o así, cosas así agresivas, ¿no? Que me empezaban a decir, es que tú, tú eres así, tú eres, tú eres niño así, tú eres niño que se le cae la manita, ¿no? Como que, te gusta mucho traer como que la charla, andar sin charola y así cosas, ¿no? Y a mí me daba miedo, me daba miedo, y yo recuerdo que les decía, yo no soy, yo no soy, yo no soy, yo no soy, y tuve que frustrar todo, todo, todo esto, lo tuve que como que, como que reprimirme, sí, mi adolescencia en la secundaria, este, no siendo yo, la verdad, no siendo yo, siendo un hombre, entre comillas, llega a tener novias, este, en la primaria, también llega a tener una noviecita, pero era de mano de sudada, pero bueno, esa mi amiguita ya se hizo el Levi's y todo, ¿no? Ya como que estábamos las dos al revés, estábamos atravesadas, ¿verdad? A la que le mando un saludo a mi amiga Gaby, ya sabes, amiga, que somos amiguísimas cuando fuimos noviecitos en la primaria, ahorita ya somos muy buenas amigas, ya tengo mucho que no la veo, pero bueno, en fin, este, y ya, yo me, yo, yo la primera novia que tuve fue en primero de secundaria, para evitar que me siguieran echando burla, que me siguieran diciendo que era niña, que, o sea, que era gay, ¿no? O sea, pero con la palabra antisonante de Joto, o sea, para acabar, ¿no? O sea, tú eres Joto, tú eres Joto, tú eres Joto, y yo tuve que decir, ay, no tengo que conseguirme una novia, me consiguió una novia, la hice mi noviecita, anduve con ella, terminé con ella, y aún así los chicos también me decían, es que porque tú te andas con mujeres y a ti te gusta, pues ya saben, chicas, o sea, el camote, ¿no? A ti tú eres, tú eres Joto, a ti te gusta esto y esto y esto, ¿no? Y me acuerdo que me agarraban en bolita, ¿eh? Me agarraban en bolita dos, tres compañeros, este, que me agarraban en bolita y cuando llegaba yo en la mañana lo primero que me decían era, a ver, pásanos la tarea, la guía, porque era una guía, yo estaba en una telesecundaria, yo empecé en una telesecundaria, la telesecundaria pues obviamente es de las que te dan clases por televisión, ¿no? Y yo llegaba y me decían, pasanos la tarea, en ese sentido sí sufrí también bullying por compañeros de la secundaria, de que me decían que les diera, que les pasara la tarea, que si no me iban a seguir diciendo cosas, que si no me iban a seguir diciendo cosas, pues de ahí como que empecé como que a valerme madre todo, este, me seguí escondiendo, no, no seguí aceptándome, pasaba, paso a segundo de secundaria y tuve un maestro, ay, al que ojalá y no vea este video, pero ahí estaba bien guapo, la verdad, estaba bien guapo mi maestro Salatiel, ay papacito, no importa, no importa qué tiene, ¿verdad? Este, y me encantaba ese maestro, no, 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 estaba hermoso, pero cuando también a mí me lo llegaban a aplicar los chicos de la secundaria, como que él quería como que ayudarme a destaparme hacia mi preferencia sexual, porque inclusive en varias clases él decía o llegaba a comentar a los chicos que no tenía nada de malo ser gay, no tenía nada de malo ser Levi's, este, pero como cuando daba esas, cuando daba esas pláticas él, porque de repente veía como los compañeros se burlaban de uno, se burlaban de otros, este, también había otro compañero en mi, en mi, en la secundaria que también tenía tendencias hacia ser gay y también a él le decían muchas cosas muy fuertes y el maestro siempre nos defendía, decía que no tenía nada que ver eso, pero cuando platicaba eso me volteaba a ver a mí, ¿no? Como diciendo, a ver a qué horas te destapas, a ver a qué horas te aceptas, ¿no? Total, llega el momento donde salgo de la secundaria, termino el ciclo de secundaria, ¿no? Y salí traumado, sí salí traumado, de verdad tengo que aceptar que sí salí traumado, este, llega un momento donde conozco una persona, este, que tenía en ese tiempo 32 años, yo tenía 15 años y él, ahí lo conocí por medio de un tío mío que también era gay, ya murió en paz descanse, yo trabajaba con un tío en una refaccionaria, yo ahí conocí a esta persona, este, y cuando él llegaba a comprarle refacciones a mi tío, a mí me gustaba mucho verlo, no, 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 me enamoré, me enamoré de ese hombre, de verdad me enamoré de ese hombre alto, de barba larga, moreno, con pelo en pecho, así como yo, así guapo, 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 pues en ese tiempo, este, yo, yo había salido de la secundaria, este, yo también ayudaba a mi tío, pasó el tiempo donde yo estaba en la secundaria, chicos, y yo empecé a trabajar, yo empecé a trabajar desde la primaria, yo empecé a trabajar desde la secundaria, yo siempre trabajaba, en la primaria era garrotero en un restaurante, en la secundaria, le empezaba a ayudar a mi tío en una refaccionaria desde los 13 años, 14, 15, cuando salí de la secundaria, este, pues seguí ayudándole, duré un buen tiempo ayudándole a mi tío en la refaccionaria, hasta que lo conocí a esta persona, ¿no? Lo conocí, en cuanto lo vi, me impactó, me gustó mucho, me gustó mucho, este, pasó el tiempo y lo volví a ver hasta después de que yo ya salí de la secundaria, este, se me hizo irme con él un día, se me hizo irme con él un día, pasó a la esquina de la casa de mi abuela y a esa edad me fui con él, no me importó nada y fue con el que perdí mi virginidad, se puede decir, o sea, con él fue con el primero que perdí mi virginidad, fue con el primero que tuve relaciones sexuales y de ahí, como que todo lo frustrado que llegué a vivir en la secundaria, créanme, que como que ahí me sentí como que era yo, como que me sentí libre, como que le entregué todo, le entregué todo a esa edad, este, pues no tenía, no tenía comunicación en mi casa con mis papás, este, no porque había como que la rebeldía, a mí me pegó mucho, ¿saben? A mí me pegó mucho la rebeldía por, por, por querer vivir cosas que no me agradaban, por querer vivir cosas que no me agradaban, me frustré en la secundaria, después yo conozco a esta persona y con esta persona vivo, este, mi, como que me liberé de mi preferencia sexual y llegó un momento donde, donde se nos salió todo de control y que nos, ya me empezaban a ver mis tías, ya empezaban los rumores, porque con la persona que yo me iba, vivía cerca de, vive cerca de la casa de mi abuela, este, de mi otra abuela, de la mamá de mi mamá, que en paz descanse también, y empezaban los rumores a decirle que, que el nieto de Doña Juana, así se llama mi abuela, en paz descanse, se llamaba, perdón, y que el nieto de Doña Juana se está yendo con, con esta persona, que lo ven salir en las madrugadas, que lo ven salir a tales horas, que ven que llega y se queda ahí con él, y yo me quedaba con él, yo eran días, este, de, de quedarme un día o dos días con él, ahí me quedaba con él, no llegaba a mi casa, esa edad de 15 años, imagínense todo, por, por no saber manejar, o por no poder decirle a la mamá, a nuestra familia, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, este, pues que yo era gay, ¿no? Al primero que le dije fue a mi hermano, el que se sigue de mí, que se llama Oscar, porque ya habían rumores de, 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 que yo andaba con esta persona, y al momento de que se entera mi hermano Oscar, me dice que no pasaba nada, que él me quiere, que él me quiere mucho, y hasta hoy en fecha también me sigue diciendo que él me quiere mucho, que me respeta, que me cuidara, que nada más me diera respetar, que no anduviera valiendo madre, ¿no? Y total, llega un momento donde, créanmela, que es fuertísimo, 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 se van a quedar frías, pero ya lo he comentado, lo he platicado, llega un momento donde se salieron las cosas de control, comadre, se salieron las cosas de control, y yo tuve que decirle a mi mamá, este, que yo era gay, le dije un día, 10 de mayo, de las madres, fue cuando decidí decirle a mi mamá que yo era gay, le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Yo soy gay, es que te, porque ya había dicho una, una tía que me habían salido de la casa de este chico, y me dijo, es que yo soy gay, mamá, yo soy gay, y mi mamá nada más se me quedó mirando, ese día mi mamá dijo que, que, que no pasaba nada, o sea, mi mamá ya sabía, ¿saben? Mi mamá ya sabía que, que yo tenía esa, que tenía esta preferencia, eh, y todos esos, todos esos trucos, y así fue como yo decidí decirle a mi mamá, o sea, no fue por decisión propia, simplemente porque me habían cachado, me habían cachado que, que, que ya andaba queriendo, que andaba quedando con uno chico mayor que yo, porque a mí me gustan los mayores. Al siguiente día, ya cuando desperté, la verdad, sí me sentía como incómodo, incómodo, la verdad, sí me sentía como incómodo, porque, no sé, mi mamá seria, mi papá serio, este, mis hermanos serios, ¿no? Y tal vez mi mamá, ¿saben qué es lo que yo siempre he pensado? Mi mamá, este, me llegó a decir en su momento que ella ya sabía que yo era, que yo era gay, que nada más lo único que quería, hablaron conmigo al siguiente día, hablaron conmigo al siguiente día, y, y me sentaron en la mesa, y, y me dijeron que lo que ellas, lo que ellos querían es que yo me diera a respetar, que si yo tenía esa preferencia sexual, que estaba bien, que me aceptaban, que me querían, pero que no, 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 no fuera a hacer, este, tonterías, que no, que no anduviera de con uno, ni con otro, ni exponiéndome, ni que alguna enfermedad, que me llegara a dar alguna, alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Que esa es la preocupación de mi mamá, en su momento fue la preocupación de mi mamá, y, y pues yo lo agarré como que aceptable, ¿saben? Lo agarré aceptable, y, pero aún así muy por dentro de mí como que había el, el, el como que, ay no, me da vergüenza, me daba vergüenza, me daba vergüenza, este, porque en su momento se llegaba a pensar, y, y yo dije, y si, y si no me quieren, y si, y si me rechazan, y si, y si me dicen esto, y si me dicen esto otro. Después de ahí yo conocí a un amigo mío que se llama Hipólito, que se llama Hipólito, y Luis, este, son dos amigos que eran parejas, y iban y me buscaban a la casa de mi abuela, iban y me buscaban a la casa de mi abuela, y mi mamá, pues, les, me decía que les caía muy bien, en ese tiempo cuando yo andaba de niño, yo andaba de niño, o sea, no andaba de niña, y me empecé a juntar más con ellos, y como que desde ahí empecé como que a agarrar más fuerza, empecé como que a aceptarme más, este, me, me encantaba ir con ellos, me acuerdo que había mucho un bar que se le dice en el G-Bar aquí en León, por la zona madero, en la calzada, donde había puros gays y todos esos escándalos, yo en ese momento de mi edad, yo tenía, este, como que la tendencia a ser gay, pero reservado, como que ser gay reservado, no, 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 no tenía todavía como que me, me gustaba como que maquillarme, arreglarme y ese tipo de cosas, o sea, como que era más reservado, más, más padre. Y total, este, yo tenía como que ese tipo de, ese tipo de identidad hacia mi persona, tenía ese tipo de identidad de esa edad, como que era de niño gay, pero reservadito, no, así como que padre. Ya había conocido yo a mi hermana, yo ya la veía, pero como que todavía, este, con mi hermana Wendy, pero como que todavía no tenía como que ese gusto por quererme arreglar de mujer o quererme trasvestir, porque en ese momento eso era lo que yo hacía, me trasvestía. Total, llega a, llego a conocer a esta, termino con la persona esta, este, y seguí siendo yo, seguí siendo yo, seguí siendo yo, terminé con la persona esta que me, que me ayudó, la verdad, porque sí me ayudó como que a enfrentarme a mi, a mi familia, al que me aceptaran, obviamente ya porque mi mamá me dijo que ya no me quería ver con él, que me alejara porque él era mayor y todo ese tipo de cosas, y yo ya no, ya lo dejé, nos dejamos, este, lo dejé de ir, lo dejé de ver, lo dejé de, de, de contactar y todo, ¿no? Llega un momento donde empiezo a conocer a una chica que se llama Lucero Nava en Paz Descanse, mi hermana Lucero Nava de las Trojes a la que le mando un fuerte abrazo hasta el cielo donde esté mi hermana, y empecé a conocerla a ella, yo trabajaba con mis hermanos en un taller de hojalatera y pintura, porque aunque no lo crean, yo sí sé preparar carros para pintarlos y todo ese tipo de trucos, porque tengo dos hermanos que son hojalateros y pintores de carros, y yo trabajaba con ellos, y yo pasaba ahí por la estética de mi amiga Lucero, y me encantaba, me encantaba ir y pasar, y yo llegaba en la bicicleta toda con los pantaloncitos así de niño, este, lleno como de agua y de, y de pintura de carros, y me, me ponía y me sentaba, cuando llegaba la estética llegaba y me sentaba, y la Jota le, ay Jota, puedo pasar la bici, no, ay no, si está bien, eres Jotillo, eres gay, ¿verdad? Y yo me le quedé viendo a Lucero, y yo le dije, sí, sí, soy gay, pero yo tenía ese aspecto de andar de niño, de varón, todavía no había como que el despertar hacia el transvestismo, y la chica, la chica empezó a decirme que, y empecé a llegar más continuamente con mi hermana, empecé a llegar más continuamente, empecé a pararme más, empecé a estar ahí con ella, cotorreando, llegó un momento donde me dice, ay no, ¿y por qué no te ponemos nombre de mujer? Y yo le dije, no, ¿cómo crees que de mujer? Yo me llamo Ulises, ¿no? Porque pues así yo, este, en ese tiempo, pues a mí no me gustaba que me dijeran Karina, porque yo andaba de niño, me decían, no, te vamos a llamar Karina o Mirinda, me iban a poner dos nombres, Mirinda o Karina, ¿qué cuál decidía yo? Dije, no, pues el de Karina, ella fue la que me bautizó como Karina, ella fue la que bautizó como Karina, me dijo, ¿te vas a llamar Karina? Pues, y así me bautizó, y se me quedó, era un estrés, porque yo no andaba de niña, pero ya sabía que era gay, ya me había aceptado hacia ser gay, pero era un estrés que llegaran los chicos y me dijera, y le dijera a mi amiga Lucero, te presento a Karina, y yo me quedaba y me enojaba, le decía, yo no soy Karina Lucero, a mí dime, a mí dime Ulises, no me digas Karina, tú eres Karina, y tú eres Karina, y tú eres Karina, total, un día me dice la chica que no te gustaría arreglarte, y yo, como les había platicado ahorita, este, pues desde la, desde la infancia a mí me llamó mucho la atención en todo, desde pintarme las uñas, este, agarrarle los bilés también a mi mamá, que se me olvidó decir eso, pero también agarrarle los bilés, este, ponerme como cabello, este, artificial con las playeras, y como que todo eso de repente me entró una emoción, y le pregunté a mi amiga Lucero, le dije, pero si crees que me vea bien hermana, y me dice, claro que sí, yo te arreglo, a esa edad tenía ya como unos 17 años, tenía unos 17 años, este, a ese es cuando empecé a trasvestirme, y si no es que más chica, como 16 o 17, por ahí, pero ya estaba quedando ya, ya no tan chiquilla, porque sí fueron muchas cosas como que las que llegué a vivir en cierto tiempo, con este chico, llegué a vivir un buen rato, este, como hasta un año y medio, yo creo que desde los 15, 16, 17, más o menos, como un año y medio con él, viví, anduve con esta persona con la que perdí mi virginidad, y después de eso, este, el empezar en el trasvestismo, y el que me dijera mi amiga Lucero, en paz descansa, ¿sabes qué? Este, pues, lánzate, consíguete zapatillas, consíguete blusas, consíguete algo para que te arregles, yo te maquillo, chica, cuando siento se alcanza, ¿a qué no? La verdad, y dije, no, pues a toda madre, ¿no? En ese día voy corriendo con mi mamá, voy corriendo a la casa de mi mamá, perdón, y empiezo a agarrarle una blusa, le empiezo a agarrar unas zapatillas, le robé un brasier, le robé una blusa, unas zapatillas y un brasier, y me voy con mi amiga Lucero a la estética que me arreglara, y ese día yo estaba muy emocionada, muy emocionado, bueno, estaba muy emocionado, estaba muy emocionado en ese momento, y me empezó a maquillar la chica, y me empezó a gustar, me empezó a gustar esto de empezarme a trasvestir, y conforme llegó a pasar, conforme pasaba el tiempo, ya me trasvestía más, y me trasvestía más, y me trasvestía más, la primera vez que yo me, cuando me trasvestí de mujer, ese día me llevó a mi amiga Lucero a un bar, a un bar, donde recuerdo mucho que me tomé una fotografía, y que esa fotografía la tenía mi abuelita en paz descanse, la mamá de mi mamá, que se llama mamá Juanita, que la tenía ella, y no sé dónde quedó esa fotografía, no sé dónde quedó, pero sí me tomé una foto cuando la primera vez que me vestí de mujer, que me trasvestí, ese día llevaba una blusa café, con una peluca rubia, como ceniza, así como de puntas así, como que pistoleadas, con flequito, y un pantalón de mezclilla, y unas zapatillas cafés, cómo me encantaba ponerme a mí ese vestuario, comadre, todo lo tenía siempre, ese vestuario me lo ponía cada ocho días, yo creo, para salir, empecé a vestirme, a trasvestirme como chiquilla recatada, con jeans, y blusitas tapaditas, porque pues no tenía pechos, no tenía pechos, yo me ponía papel, ahorita ya no traigo brasier, para que se queden frías, quédense frías, pero bueno, empezaba a usar papel, mi amiga me dijo, ponte papel mamacita, ponte papel, yo me acuerdo que me hace unos pechotes con el papel y el brasier que le robé a mi mamá, uno blanco, todavía me acuerdo que es uno blanco como con puntitos amarillos, y me los enjambaba, y por esa sencilla razón yo usaba camisas, o blusas, perdón, usaba blusas cerradas, para que no se me viera que no tenía pechos, y de ahí empecé a agarrar ese hábito de empezarme a juntar con mi hermana Lucero, empecé a ir con ella y a estar diario, me salí de trabajar con mi hermano, me salí de trabajar con mi hermano, y empezaba a caer más con ella, porque me gustó más el trasvestirme, me gustó más el trasvestirme, como que me sentí yo, me sentí yo, como que ya había dado el primer paso de aceptarme como gay, hablar con mi mamá, y de empezar a trasvestirme, que era lo que me había gustado, dije, guau, padrísimo, 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 pero llegué un momento donde mi mamá puso un alto, mi mamá ya como que ahí no quiso que yo fuera trasvesti, mi mamá no le agradaba que yo me trasvistiera, pero yo, 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 yo me aferraba, yo quería seguir, yo quería seguir, a mí no me importaba, era tanto, 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 que me encantaba ir con mi amiga Lucero, que mi mamá empezó a sospechar, que mi mamá empezó a sospechar, dejen que me les diga por qué, empezó a sospechar, porque ya era de cada, de cada vez que me iba con mi amiga y me sacaba mi bolsita negra con ropa, y obviamente mi mamá, pues, yo creo que las mamás son curiosas y a las mamás no las podemos engañar, no las podemos engañar, yo antes de llegar a la casa de mis papás, yo tenía que desmaquillarme en donde estuviera, en la calle, en, en un baño, en la casa de las amistades, en donde fuera, yo tenía que desmaquillarme para que mi mamá no me regañara, eso es cuando yo empecé a trasvestirme, cuando yo empecé a, a empezar a trasvestirme, mi mamá no sabía, no sabía, e inclusive, este, mi mamá, sí, es donde mi mamá se puso media, media, fue mi mamá la que se puso así, que me dijo que sí me aceptaba como gay, ya cuando se empezó a dar cuenta, ¿cómo se empezó a dar cuenta mi mamá que yo empezaba a trasvestirme cuando empezó a buscar que, que tanto me llevaba en esas bolsas, me decía, y que tanto te llevas en esas bolsas, y que tanto te llevas en esas bolsas, y yo, ay, amé ropa, ay, para quién, ay, así, porque me voy a cambiar allá, porque voy a ir a una fiesta, o voy a ir a un lado, ¿no?, pero pues yo así como que, no, diciéndole que también ahí llevaba lo que es brasier y zapatillas y todo ese tipo de escándalos, ¿no?, lo que una chica trasvesi va empezando es lo que carga, su brasiercito, sus zapatillas y todo muy a gusto. Un día me cachó, un día me cachó mi mamá, cuando me dijo, me enfrentó, sí me enfrentó mi mamá, y me dijo que eso qué, me dijo que eso qué, que por qué tenía ropa de mujer, que no quería que yo me arreglara de mujer, que ella me quería tal y como era, pero que no quería que me arreglara de mujer, y yo me aferré, yo me aferré porque yo le decía a mi amiga Lucero, hermana, es que la verdad mi mamá no quiere que me arregle de mujer, no, no, tú tienes que arreglarte porque es tu vida, Jotillo, así me decía mi hermana Lucero en paz descanse, es tu vida, Jotillo, tú tienes que arreglarte, a ti no te tiene que importar nada, no te tiene que importar nada, tú tienes que ser feliz, tú tienes que ser feliz, porque yo le llegaba a platicar a mi amiga Lucero como en la secundaria pues había vivido la secundaria bien frustrada y bien acomplejada, ¿no?, y llega un momento donde mi mamá me decía que no y que no y que no, y yo pues me hice más rebelde, y yo me ferré y dije no, yo me voy a vestir y me voy a vestir y me voy a vestir y me voy a vestir, llega un momento donde yo tenía que llegar a la casa de mis papás, tenía que llegar maquillado, bueno maquillado, sí maquillado, para que se dieran cuenta y me aceptaran, fue mi manera, fue la manera mía para poder buscar aceptación de mi familia, para que me aceptaran mi mamá y mi papá, que me gustaba tras vestirme, que me gustaba andar de mujer, que tener así como que maquillarme la cejita, el rimel, el pintarme los labios, ponerme polvo, rubor, el dejarme crecer el cabello, ya me estaba dejando crecer el cabello, y como que fue mi manera, fue mi manera tal vez porque fue la inmadurez de mi parte el no poder decirles, pero fue padre, fue padre, fue padre, poco a poco mi mamá fue como que aceptándome, poco a poco fue aceptándome mi mamá la verdad. Y después de eso, fíjense, antes vamos a hacer un punto, yo empecé a querer buscar, a querer como que, a querer que mi mamá me aceptara, que me aceptara, que no me dijera nada, porque sí se enojaba cuando llegaba maquillada a la casa, se enojaba y me decía que eso qué, que me iban a ver mis hermanos, que no quería que la gente se burlara de mí, que no quería que la gente me señalara, pues una como madre, creo yo que quiere lo mejor para su hijo, pero a mí no me importó, a mí no me importó la verdad, yo decidí irme, como que me sentí ofendido en ese tiempo, como que no me sentí comprendido, no sentí en ese momento que mi mamá me comprendía, porque yo quería andar de niña, yo quería andar de niña, y tuve que agarrar el mal camino, tomar malas decisiones en mi vida, empecé a meterme a lo que por no sentirme comprendido en un ciclo familiar, bueno, eso creía yo, no, eso creía yo, hay que ser sinceras, eso creía yo, que no me sentía como comprendida, como que sentía que no, 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 como que me sentía rechazado, me sentía rechazado de un hogar, pero no fue de esa manera, no, creo yo que fue una mala decisión el empezar a meterme a todo el mundo de las drogas, empecé a meterme a la prostitución, sobre todo a la prostitución, que es donde se mueven mucho, 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 mucho alcohol, mucha droga, todo eso se mueve ahí, ¿no? Este, y empecé a meterme más, empecé a ir a los bares con mi amiga Lucero, empecé a descanse, empecé a parar menos puntos en el libramiento, en puntos aquí de León, Guanajuato, donde se prostituyen chicas trans, este, y empecé, empezó a gustarme, empezó a gustarme, pero primero que nada, antes de eso, este, no quería yo prostituirme, no quería yo prostituirme, porque yo, pues bien, bien, cerrada de mente, ¿no? Yo decía, ay no, ¿cómo yo voy a ser prostituta? No, y mi amiga Lucero cobraba por mí, dejen que me les plantique que mi amiga Lucero cobraba por mí, íbamos y salíamos a los bares, a Madeiras o a cualquier lugar, y obviamente mi hermana me tenía que maquillar para verme más grande, porque pues todavía era menor de edad, y tenía que maquillarme la cara más grande, sombras súper oscuras, las bocas rojas y todo ese tipo de trucos, ¿no? Y íbamos a los bares y cuando salíamos de los bares y empezábamos ahí a ocuparnos y a irnos a cotorrear a su estética, pues mi hermana cobraba, le decía, ay, le decían los chicos que quieran conmigo, pues chiquita, tiernita, ¿no? Pues ya le decían los chicos, mira, pues esta está tiernita, y empezaba como que a cobrarles por debajo del agua y pues me los echaba, y la jota no me daba ni un peso, se quedó todo, la verdad, o sea, pero me empezó a gustar después, me empezó a gustar el poderme prostituir, sí me empezó a gustar en su momento, porque yo decía, bueno, pues me pagan, aparte pues tengo relaciones que es lo que me agrada, y como que no saber bien qué onda, no saber bien qué era una chica trans, no saber bien qué era un gay, no saber bien, o sea, y no hablo de preferencias, sino de comportamientos, creo yo que todos somos gente normal, independientemente de la preferencia, ¿no? Total, llegué a quererme hundir más en las drogas, yo viví mucho tiempo, viví como dos años, empecé a ponerle yo el activador, yo empecé a ponerle al activador, empecé a inhalar solventes más bien, empecé a inhalar solventes a esa edad, empecé como que a refugiarme en el alcohol, empecé a refugiarme en la droga, yo empecé como un juego, ¿saben? Yo empecé como que un juego, empecé como que por querer jugar, porque los amigos lo hacían, o porque yo veía gente que lo hacía, lo quería hacer, porque en su momento pues se disfrutaba, perdí la noción del tiempo, perdí la noción del tiempo, 17 años, después tuve que cumplir 18, después tuve que cumplir 19, tomé la opción de decirle a mis papás que me metieran a un centro de rehabilitación, porque yo ya quería cambiar, ¿no? Porque quería como que ya dejar todo, todo atrás, este, no supe, no supe manejar la situación, creo yo que salí, yo me tuve que escapar de ese centro de rehabilitación, porque yo quería seguir en el cotorreo, ¿no? Primero le dije a mis papás que me ayudaran con mi adicción, les tuve que decir que yo me drogaba y mis papás optaron por ayudarme, me metieron a un centro de rehabilitación, el cual duré dos meses y medio y me escapé, me escapé porque quería seguir tomando, quería seguir en el despapalle, traía mucha rebeldía, traía mucha rebeldía, traía mucho, mucho coraje, porque creo yo que lo que llegué a vivir en la secundaria y de repente también te expones al momento de que sales del closet, cuando yo salí del closet te expones a que la gente se burle de ti, a que la gente te mire menos, a que la gente vayas en la calle y te señalen, te critiquen y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como una transvesti, como que un hombre vestido de mujer, sufres, 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 sí se sufre, sí se sufre, te vas acostumbrando al sufrimiento, te vas acostumbrando a ese tipo de sociedad, porque muy por dentro de ti dices, es lo que me gusta y no me tiene que importar nada, así se burlen, me señalen, me digan lo que me digan, yo tengo que ser segura de mí misma, me encanta andar así, ¿no? Total, llega el momento donde me escapé y volví nuevamente a las drogas, volví nuevamente a las drogas, después de los 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, me metí horriblemente, horriblemente como 5 años nuevamente en los inhalantes, ya tenía 2 años anteriormente antes de pisar el primer centro de rehabilitación y después me metí otra vez 5 años de día y noche, de día y noche, créanme que yo era de las personas que al levantarse, luego, luego buscar droga al momento de dormir, antes de dormir, en el transcurso de todo el día, pues ahora sí que en ese ambiente no se vivió más que pura droga, me salí a prostituir drogada, mi mamá es donde tuve más problemas en mi casa, donde ya no era mi preferencia sino la manera de drogarme, la manera de alcoholizarme, ya no era como que, ay mamá, ya no me quieres o no me permitiste trasvestirme en su momento, no, ya era mi mal comportamiento con mi familia, ya era de salirme todo el día a la calle, llegar mal, este, no trabajar, no, no, no ver las necesidades de una casa y mi mamá, mi mamá siempre me decía, mira, es que entiende, mi hijo, hablaba conmigo muchas veces, me decía que qué me hacía falta, que qué necesitaba y yo siempre por quedarme callado, en su momento, callada, perdón, siempre por quedarme callada, siempre callada, 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 guardándome todo lo que se llegaba a traer, ¿no? Todo eso que, todo eso que se llegaba a traer, porque sí es difícil poder aceptar y tomar el paso de poder atreverte a exponerte a la sociedad, hacia tu preferencia, hacia tu identidad, hacia todo, chicas, si no se sabe manejar esa situación, créame que busca uno la salida, la salida que anestesie el dolor o que anestesie como que la burla de la sociedad. Total, empecé a meterme yo al mundo de las drogas, empecé a perderme, empecé a vivir nada más para drogarme, bajarme a prostituir, no trabajar, no tener oficio, chicas, no tener oficio, quererme arreglar de mujer, querer traer y andar perra, el siempre quererme vestir con las cosas de las demás amistades, no tener mis propias cosas, siempre, siempre exponerme, yo recuerdo que en esa etapa de mi vida yo llegaba a pararme en López Mateos, ahí en un punto aquí en León, Guanajuato, y de esas veces que andaba súper perdidísima, chicas, súper perdidísima, me tocó una vez un chico, me tocó una vez un chico, porque yo era de las chicas trans que cuando bajaban a trabajar se tenía que conseguir, eso sí, me pone a talona para comprar alcohol del económico, me pone a talona para comprar refresco, me pone a talona para comprar mi agua, mi inhalador, mi inhalante, perdón, mi solvente con el que yo me drogaba, y así me la paraba yo, ahí me la paraba, me paraba en una esquina a talonear, me paraba en una esquina a talonear, una vez pasó un chico de una colonia cerca de ahí, y me fui con él, me fui con él ahí a su taller mecánico, y después de que ya entramos al taller mecánico, tuve relaciones sexuales con él, tuve relaciones sexuales con él, yo andaba súper perdida, andaba súper perdidísima, y ya cuando terminé de tener relaciones sexuales con él, se bajó de la camioneta en la que estábamos teniendo relaciones, y se subieron otros dos chicos, y yo ya no quería tener relaciones sexuales, yo ya no quería tener relaciones sexuales, yo ya quería irme, y me obligaron a tener relaciones sexuales con ellos, me sentí obligada, sí me sentí obligada a tener relaciones sexuales con ellos, y yo lo único que hice fue seguirme drogando, ¿no?, como que tenía que aguantar, y andaba súper dopada, y andaba súper mal, y como que tenía que aguantar, ¿no?, como que tenía que aguantar todo ese tipo de escándalos, como que tenía que estar, este, aguantando, ¿no?, este, yo recuerdo que cuando los dos chicos estaban tocándome, cuando estábamos teniendo relaciones, pues yo más me drogaba, yo más inhalaba, yo más inhalaba para que no sentí tan feo, y pues así se llega a pasar, ¿no?, así se llega a pasar, miren, yo la verdad sí les puedo decir a todas ustedes, eso a todos ustedes, de verdad, que el ser gay, o el tener una preferencia distinta a los demás, en mi caso y en mi forma de pensar, que no tiene, ni te hace menos, ni te hace más, ¿no?, creo yo que todos somos seres humanos, que todos tenemos el mismo derecho de poder vivir, de poder ser lo que seamos, o lo que quiéramos, así sea, como sea, estatura, tamaño, no sé, todo, 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 la verdad, yo sí, yo sí les puedo platicar que eso fue parte de mi vida, esto fue lo que me hizo identificarme, que hubieron cosas muy buenas en su momento, que sí me aceptaron como gay, pero ya cuando quise tocar o pasar a otro, a otro nivel de mi vida, en el mundo, en el ambiente gay, ahí fue cuando mi mamá no quiso, y es donde tienen que saber, chicas, que si a ustedes les agrada arreglarse de mujer, que si les encanta transvestirse, que si les encanta andar femeninas, que se atrevan, que tengan comunicación con sus papás, que no se vayan luego, luego, este, por la rebeldía, que no se vayan luego, luego, este, por querer ser ustedes y aferrarse y aferrarse, y sin importarles lo que su familia piense, no, 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 créanme que la voz de la experiencia se los dice, yo anduve metida en todo este mundo de las drogas y del alcohol, porque yo así lo decidí en su momento, por no saber manejar las situaciones, por no tener comunicación, por querer pensar que ahí solamente iba a encontrar el alivio a todo lo que yo había pasado y jamás, ahí no se encuentra nada, ahí nada más se encuentra puro sufrimiento, puro dolor, puras humillaciones, pero también todo eso fue parte de mi vida y hoy estoy agradecida con Dios, con todos ustedes, con la gente que nos está viendo por estar nuevamente en un programa, el poder estar formando un futuro para mi vida, estoy echándole ganas, estoy estudiando belleza, estoy estudiando lo que me apasiona, lo que me gusta, le estoy dedicando todo mi tiempo, pero esto es gracias a estar dentro de un programa, es gracias al apoyo de mi familia, que gracias a ellos me metieron nuevamente y también gracias a todos ustedes de verdad que yo estoy empezando a cumplir esta meta en mi vida, el día de mañana los deseos que tengo yo es de poder tener un negocio, de poder formarme, poder tener mi propio negocio, poder tener mi estética y eso es por lo que estoy luchando chicas, para poner mi negocio, para de ahí emprender, terminar, nunca se va a acabar de aprender, el seguir entreteniéndolos a todos ustedes, gracias a Chulada MX de verdad por este espacio en su canal, gracias de verdad por apoyarnos.